¿Qué piensan los equipos corriendo a la estructura a subir la zona? ¡Vamos, Bebito! Debes completar seis manos a la torre, a dividir como quieran. ¡Vamos, gorda! ¡Vamos! ¡Bien, Bebón! ¡Bien, Bebón! ¡Bien! ¡Vamos, Flavue! ¡Vamos, Flavue! ¡Bien, Flavue! ¡Bien, Flavue! ¡Bien, Flavue! ¡Vamos, Bebito! ¡Vamos! ¡Bien, Fede! ¡Bien, gorda! ¡Vamos, Flavue! ¡Vamos! ¡Vamos, Flavue! ¡Vamos, Flavue! ¡Sí, nena, dale! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Vamos, gordita! ¡Vamos, Flavue! ¡Los chicos de la Salva de Árboles! ¡Las personas están en la tercera! ¡Tracias! ¡Bien, bebita! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, nos estemos... ¡Cs! ¡Las paredes! ¡Y tenemos que empujos que quiten los estadounidenses en los que estamos chicos de la primera cometa! ¡Misa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, flores! 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 ¡Vamos! ¡Sí, agarré y la suba! ¡Sí! ¡Sí, agarré y la suba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, temperature! ¡Vamos, temperature! ¡Vamos, temperature! ¡Muy bien! Dale, levito aván. ¡Muy bien! ¡Van! ¡Van muy bien!red reconciliation! ¡Adelante! ¡Van SePN2, Dieter! Se están rompiendo, bebon, ¡dale! ¡Bebón! Bien, Federico, vamos Flor Vamos Flor, vamos Flor Van muy bien Flor, van muy bien Bien, Flor Bien Flor Bien Flor Vamos Flor Vamos Flor Vamos Federico, vamos Bien, Federico Bien, Federico Vamos Flor 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 Vamos Federico Vamosере ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Chino! ¡Bien! ¡Vamos, Chino! ¡Muy bien, Chino! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vale, Juan! ¡La última! ¡Dale, Juancito! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡18 minutos para acá! ¡Gol! ¡Cata vos, por el equipo! ¡Va a tener una cierta posición de presupuesto en la final! ¡Se ven los tipos que cantan! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Los chicos de este caí, bajándose de las hojas y regresando las mochilas a sus compañeros! ¡Haciéndolos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente, Juan! ¡Bien, Gina! ¡Muy bien! ¡Vamos, Gina! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, Gina! ¡Bien, Gina! ¡Bien, Gina! ¡La está rompiendo! ¿Cómo se puede ver el trabajo en equipo? Organizadísimo, corren en el carril. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bolás! ¡Bolás! ¡Muy bien, Juan! ¡Muy bien! ¡Bien, Gina! ¡Bien, Gina! ¡Bien, Gina! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale! 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 ¡Bien, Juan! ¡Vamos! Están recontra parejo entre los chicos de RCAI, Quintinuta, Funciono y Azir Armin. Esto se define en las próximas repeticiones. Pasaron dos minutos quince segundos. ¡Vamos! ¡Se termina, dale! ¡Dale! ¡Vamos a jugar, dale! ¡Lo último! ¡Vamos! 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 Los equipos de Madrid dejándolo todo. Muy buen desafío, si miren la zona con la bocina. ¡Vamos, Gina! 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 ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, dale, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Dale, dale! ¡Dale, Catalina! Sigue comiendo el reloj, 14. Se van a cumplir 14 minutos. Este trineo se está haciendo desear de 70 kilos en el piso de caucho. Quedan las últimas repeticiones. ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vale, Sina! ¡Vale, Sina! ¡Vale, Sina! ¡Vale, Sina! Sigue corriendo el frenómetro, casi 15 minutos. Todavía quedan 3 y todavía hay tiempo para completarlo. Dura salida de estos equipos. No están dejando todo. ¡Ay, no se mueve ahí! ¡Vale, Sina! ¡Vamos, Sina! ¡Vale, Sina! ¡Vale, Sina! ¡Vale, Sina! ¡Dale, Sina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!